El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs acaba de anunciar que remunerará a sus becarios o a las personas que apenas comienzan a trabajar con ellos con aproximadamente 110 mil dólares anuales a cambio de exigirles un esfuerzo laboral en términos de intensidad horaria de aproximadamente 95 horas semanales. Creo que esta es una noticia muy interesante y que tiene serias consecuencias en la trayectoria profesional especialmente de los que apenas comienzan o de los que apenas se gradúan de la universidad. Este video será interesante así que comenzamos. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs acaba de anunciar que remunerará con un salario anual de 110 mil dólares a sus nuevos becarios y esto a cambio de un esfuerzo laboral semanal de aproximadamente 95 horas de trabajo por semana. Ellos han decidido aumentar la remuneración de sus becarios o de sus practicantes o de las personas que apenas comienzan a trabajar con ellos después de múltiples quejas algunas de ellas públicas de algunos de estos becarios donde ellos exponían las largas jornadas de trabajo que incluyen trasnochar, que incluyen madrugar, que incluyen trabajar de noche, que incluyen madrugar de manera excesiva y que incluye también trabajar los fines de semana. De esta manera, Goldman Sachs se convertirá en el banco de inversión que mejor remunera a sus becarios. Sin embargo, no es el único banco de inversión que ha decidido mejorar el paquete de remuneración de sus becarios o de sus practicantes. Pero cuando decimos trabajar aproximadamente 95 horas semanales, esto hay que mirarlo en contexto y hagámoslo con números. Una semana completa tiene 168 horas. Si a estas 168 horas le restamos 95 horas dedicadas únicamente a trabajar, entonces solamente nos quedan durante la semana 73 horas. Si estas 73 horas las dividimos entre los 7 días de la semana, solamente nos quedarían 10 horas por día. Y estas 10 horas las tendríamos que repartir entre el tiempo que gastamos durmiendo, comiendo o desplazándonos hacia el trabajo, entre otras actividades que como seres humanos creo que todos debemos ser capaces de realizar. Sin embargo, diciéndolo de esta manera, son 168 horas en total por semana, de las que me gastaré trabajando 95, me quedan 73 y si lo divido entre 7 solamente me quedan 10 horas para dormir, comer, desplazarme al trabajo y realizar cualquier otra actividad personal. Diciéndolo así, esto es de locos. Permítanme comentar lo siguiente, y esto lo he dicho en muchos otros videos anteriormente en el canal. Durante muchísimo tiempo, sobre todo al principio de mi carrera profesional en bolsa, yo trabajaba desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde 5 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde son 12 horas, pero yo seguía hasta las 10 de la noche, por lo cual el promedio mío de trabajo diario era de 17 horas, más los fines de semana. ¿Esto por qué lo hacía? Yo lo hacía porque encontré que mi jefe era el mejor en lo que hacía, y además estaba en algo que me apasionaba, que eran las inversiones. Entonces realizaba esta gran cantidad de esfuerzo porque hacía las labores de mi jefe. Encontré que la mejor manera de aprender su puesto pues era haciéndolo, y encontré la manera en la que él me pudiera delegar y delegar y delegar sus funciones, porque él se beneficiaba, por supuesto que se beneficiaba, pero yo era el mayor beneficiario porque hacía sus funciones, y mientras lo hacía aprendía y me construía un nombre y una reputación. Pero el hecho es que trabajaba 17 horas al día y los fines de semana. Aquí hay que decir lo siguiente, en ningún caso se puede extrapolar a otro, es decir, cada historia es diferente y cada ser humano es diferente, y por lo tanto los resultados son diferentes. Pero aquí la clave es para que este tipo de situaciones puedan funcionar para otras personas. Funcionaron para mí, pero solamente podrían funcionar. Este nivel de esfuerzo extremo solo podría funcionar para otros seres humanos si reúne las siguientes características que comentaré a continuación. La primera de ellas es que lo que tú estás haciendo y el esfuerzo que estás realizando tiene sentido para ti. Para mí tenía muchísimo sentido porque estaba en el trabajo de mis sueños, estaba dedicándome a mi pasión, a la actividad que me tenía enamorado. Y la verdad es que aunque yo trabajaba 17 horas al día y terminaba cansado y agotado, la verdad es que me hervía la sangre mientras lo hacía y era feliz. Para mí no pasaba el tiempo. Yo no me daba cuenta que era un sábado o que era un domingo o que era la madrugada o que era por la noche. Yo no me daba cuenta porque me estaba dedicando a mi pasión. Pero lo principal es que lo que estemos haciendo tenga sentido para nosotros. Y la primera característica cuando las cosas tienen sentido para nosotros, primero, es cuando aquello es tu pasión. Por lo tanto, no es un trabajo, es tu pasión. Y segundo, cuando estás en el lugar correcto. El lugar correcto es aquel en el que tú entiendes que si te esfuerzas, serás recompensado de la manera apropiada. El mismo esfuerzo no funciona de la misma manera en distintos lugares. Me explico. Si yo tengo un auto antiguo y lo voy a vender en una casa de empeños, supongamos que la casa de empeños me va, me propone pagar por el auto 5 mil dólares. Me dicen, es viejo, es antiguo, hay que reformarlo. Pero si ese mismo auto antiguo yo lo ofrezco a coleccionistas de coches antiguos, me podrían ofrecer 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque la percepción de valor es diferente. Volvamos al principio. Este nivel de esfuerzo que yo comento, que yo realicé durante muchísimo tiempo, este nivel de esfuerzo merece la pena, primero, cuando tiene sentido para ti. Y tiene sentido para ti, primero, nuevamente, porque te estás dedicando a tu pasión. Y segundo, porque estás en el lugar correcto. Y estás en el lugar correcto cuando entiendes que la recompensa por tu esfuerzo será la apropiada o será el equivalente a tu esfuerzo o incluso superior. Y estas características se cumplían para mí. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, quiero comentarte que hemos desarrollado el programa 365. 365 y se llama 365 porque durante los próximos 365 días recibirás en tu correo electrónico cada día por la mañana un audio y un video que tiene que ver con temas de educación financiera, emprendimiento, desarrollo personal y finanzas personales. El programa 365 tiene el objetivo principal de generar en tu interior el nivel de confianza que necesitas para perseguir tus metas más importantes. Y lógicamente esto será valioso para ti si crees que con mi experiencia te puedes apalancar. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Viéndolo en retrospectiva, hace algunos años yo leí el libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca del sentido. Y Víctor Frank, él fue un prisionero en un campo de concentración de la Alemania nazi. Y él dice, en algún momento yo encontré el sentido para mi vida. Yo dije que tenía que sobrevivir para contar la oscura historia que allí estaba ocurriendo. Todo el mundo se quería morir, todo el mundo se quería suicidar, todo el mundo quería que lo mataran porque estaban aguantando hambre, eran sometidos a jornadas de trabajo extremas y extensas. Todo el mundo se quería morir, pero yo no me quería morir, yo quería vivir porque mi vida tenía un sentido. Esto lo digo porque algunas personas cuando yo comento este tipo de historias dicen, pero mira, tú no tenías vida, mira todo el sacrificio que tuviste que hacer, seguramente dejaste a tu pareja o a tus amigos o a tu familia a un lado. La realidad es que si nosotros queremos tener una vida normal, podemos dedicarnos a hacer cosas normales. En mi caso, es mi caso, ¿cuál era mi vida normal? Mi vida normal era la vida de un pobre. Mis padres habían sido pobres toda su vida, mis abuelos habían sido pobres y yo era pobre. Y para mí esa era una situación inaceptable. No solo para ese momento, sino yo no me veía siendo pobre el resto de mi vida. Para mí, por lo tanto, la situación y la ecuación era completamente clara. Haría lo que tendría que hacer y una vez decidido en lo que me iba a enfocar, me iría a muerte. Para mí esa era una decisión fácil, no tenía nada que arriesgar, era pobre, pero la recompensa potencial era lo suficientemente potente como para hacer el sacrificio que en aquel momento estaba haciendo. Otras personas me dicen, Angelo, pero tú estás exagerando. Yo lo miro de la siguiente manera. Piensen en un cohete que intenta salir de la Tierra, que intenta atravesar la atmósfera terrestre. Ese cohete, cualquier cohete, investiguenlo. Los cohetes se gastan el 85% del combustible solamente intentando superar la atmósfera terrestre. El 85% del combustible se gasta intentando romper las fuerzas de la gravedad. El 85%. ¿Por qué ocurre esto? Porque al principio, sobre todo al principio, tú necesitas mucha energía y necesitas hacer muchísimas cosas para poder tener tracción y a partir de allí tener la suficiente inercia para poder moverte hacia el lugar al que te quieres mover. Los cohetes, una vez que llegan al espacio, ya no necesitan tanto esfuerzo. Y tanto es así que solamente les queda el 15% del combustible para terminar de realizar aquella trayectoria que se han propuesto realizar. El 15% para realizar el resto del camino, que es el 85% del camino. Pero el 85% del combustible se lo gastan en aquel 15% que ocurre mientras atraviesan la atmósfera terrestre. No sé si este concepto se entiende lo suficientemente bien. Pero lo que te quiero decir es que al principio tienes que poner toda la carne en el asador. Es que al principio, y lógicamente, si quieres lograr metas importantes, estas metas importantes evidentemente irán acompañadas de un gran sacrificio. Y aquí yo tengo que ser muy franco. Nada importante en la vida se puede lograr en horario de oficina. Nada. Nada que sea importante, nada que sea potente, nada que sea desafiante se puede lograr en horario de oficina. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Experium Markets. Yo tengo dos cuentas de Instagram, la de Inversiones y Trading que es arroba Invertir Aprendiendo y la cuenta de Instagram asociada a este canal de YouTube que es arroba Experium Markets que está enfocado en el desarrollo personal, las finanzas personales y el emprendimiento. Síguenos por Instagram porque allí estamos compartiendo información de alto valor. Aquí debajo el link para suscribirte. Los que quieren vivir cosas normales evidentemente pueden dedicar su vida a hacer cosas normales. Pero en mi caso, y es mi caso, no digo que vaya a funcionar para los demás, pero en mi caso, lo que yo hice en aquellos años fue convertir 80 años de trabajo en 10. Y se los pongo de la siguiente manera para que lo miren en contexto. Yo tengo 43 años y cuando yo miro mis amigos de la época de mi juventud, ellos también tienen 43 años, pero ellos están más tiesos que un palo. Y cuando yo los veo y analizo todo el tipo de sacrificios y todo el estudio y todos los trasnochos y todas las madrugadas y todas las horas de trabajo entregadas, cuando yo los miro a ellos y los comparo con mi esfuerzo, ellos fueron a fiestas, yo no, ellos estuvieron aquí y por allá y yo no, ellos estudiaron hasta cierto punto, yo seguí adelante, ellos entrenaron su mente hasta cierto punto, yo hasta el día de hoy me sigo entrenando, pero cuando comparo su estilo de vida con mi estilo de vida y con todas las cosas de las que ahora yo dispongo y que puedo disfrutar, no solo yo, sino mi familia, entiendo que todos esos años valieron la pena. Y es más, valieron tanto la pena que lo volvería a hacer, pero esta vez de forma incluso más inteligente y de manera más potente, es decir, esforzándome más. Pero vamos a dar unos pasos hacia atrás, porque recuerden que el primer requisito es que lo que estuvieras haciendo tiene sentido para ti, porque piensen en lo siguiente, si yo entro a trabajar en Goldman Sachs por el salario, es decir, por el dinero, que son 110 mil dólares por año, pero ahora tengo que enfrentar un esfuerzo laboral de 95 horas por semana, pero yo en realidad lo que quiero ser es músico o poeta o trompetista o no sé, invéntense el trabajo que ustedes quieran. Entonces, primero, el esfuerzo que voy a realizar no tendrá sentido para mí. Esto de entrada me convertirá en un desgraciado porque me estaré dedicando a la prostitución. Esto no es para mí, no es lo que yo quiero para mi vida, no tiene sentido para mí. Lo hago por el dinero, es prostitución. Y segundo, tú no serás feliz. Y como no serás feliz, no serás lo suficientemente inteligente, lo suficientemente creativo y no aportarás todo el valor que podrías aportar si estuvieras en el lugar correcto, que sí podrías aportar si estuvieras en el lugar correcto desarrollando y entregándote a tu pasión. No sé si lo que acabo de decir se ha entendido la esencia o si tiene sentido para ti. Para mí, hacer tantas horas de trabajo entre el año 2004 y el año 2009 tuvo muchísimo sentido porque estaba en el lugar correcto, porque estaba en bolsa, porque me apasionaba, porque no se me pasaban las horas, porque realmente incluso el fin de semana no veía el momento en que volviesen a abrir los mercados el lunes. Yo estaba a tope, estaba a millón, pero era porque estaba desarrollando mi pasión, porque tenía un sentido y porque sabía para dónde iba. Espero que este video tenga sentido y toque las fibras más sensibles de las personas a las que esto va dirigido. No importa el dinero que te ganas si no estás dedicándote a tu pasión, si no estás en el lugar correcto, es decir, en el lugar donde valorarán de manera adecuada el esfuerzo que tú vas a realizar. Yo recuerdo que en los primeros dos años yo fui promocionado tres veces, después fui corredor de bolsa, jefe de investigaciones económicas, hice un recorrido meteórico, las recompensas fueron muy superiores incluso al esfuerzo, porque en el año 2011 pude renunciar, es decir, me jubilé y a partir de allí pude realizar una trayectoria de manera independiente. Nuevamente, aterriza en lo que yo acabo de decir a la situación personal, pero el marco conceptual es que sea lo que sea que decidas, tiene que tener sentido para ti, la guía para la toma de decisiones no es el dinero, tienes que estar en el lugar correcto, te tienes que dedicar a tu pasión y tienes que tener un norte claramente definido. Muy bien, espero que este video tenga sentido para ustedes, haya sido de valor, si es así, déjanos un gran pulgar arriba, de esa manera podremos poner a funcionar el algoritmo de YouTube para que este contenido llegue a muchísimas otras personas que probablemente necesitan este tipo de información, si todavía no te has suscrito a nuestro canal por favor suscríbete, aquí debajo hay un botón para suscribirse y comparte nuestro contenido en tus redes sociales, déjanos aquí debajo en tus comentarios, tú que opinas de lo que acabo de decir, si crees que estoy exagerando, si crees que en determinadas situaciones vale la pena, si crees que en mi caso pudo valer la pena y cuál sería tu caso, yo estaré pendiente de ellos para contestarlos, me despido y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.